Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui Creo que este concierto es muy familiar Tiene que tocar a esa gente que no ha podido salir de casa Tiene que tocar el corazón, tiene que generar un momento de reflexión Como familia, como sociedad, como pueblo Yo creo que ese es el empuje principal que tengo hoy día En mover, en buscar los equipos, en buscar a todos Actores, músicos, productores Para que tengan también esa misma energía Y que puedan entregar esos kilómetros de más que digo yo Escogimos alrededor de 16 canciones Que la gente está en el inconsciente colectivo Que la va a cantar en casa Van a sentir lo que nosotros vamos a sentir en el escenario A pesar de que hoy día no podemos estar de una forma directa con ellos Como en un teatro Pero eso también me llama mucho la atención Y me da como bastante fuego para hacerlo La media paloma porque realmente la admiro Creo que ella tiene una tremenda voz No recuerdo si gritó Pero estaba feliz Ah, por lógica que María Magdalena Entonces le digo Sí, vamos a jugar No paramos a reír Realmente estaba maravillada Porque siempre ella admiraba mucho cada una de estas canciones Me dijo Arturo que sí Ni siquiera, oye, dejá que lo pienso Llámame mañana, lo voy a consultar No sé, con su productor Y yo creo que la gente en casa va a quedar maravillada con su voz Los quiero invitar para que no se pierdan Jesucristo Superstar El concierto donde seré nuevamente Jesús Estamos todos felices Así que no te pierdas este concierto Adquiere tu entrada y ayuda también a una fundación Fundación Nuestros Hijos No te lo pierdas Cuando muera, mírame Por favor Mira mi muerte